¿Qué tal familia? Esta es otra de tantas bajadas en busca de los pejerrey y este día la verdad es que había muchísima actividad. Los había visto creo que en dos o tres ocasiones, pero no conseguía hacer que se me acercaran. Entonces, al saber que andaban por la zona y que estaban bastante activos, que estaban en el momento de comer, de la casa, decido alargar todas las esperas y hacer menos bajadas, pero más largas. Ya que normalmente, como muchas veces suelo hacer más de 50 o 60 bajadas hasta que los veo, pues para ahorrar fuerzas y energías, lo que hago simplemente es el acecho y una vez llego al sitio, si no veo nada en 10 o 15 segundos, subo para hacer lo mismo al otro lado de la piedra. De esta manera puedo hacer muchas más bajadas y aumento la posibilidad de encontrarme con alguno. Y bueno, pues aquí como veis, llegué y no se veía ninguno y todo estaba bastante normal. Sí que es verdad que el grupito de salemas estaba un poco alejado de la espuma y eso era una buena señal, pero salvo eso, del resto todo estaba muy normal. Después de observar la zona y hacer unos pequeños ruidos con la garganta, noto que algo me está pasando por encima y al mirar veo que era un pez de rey muy grande. Y la verdad es que en ese momento pues lo tuve a tiro, pero como vi que no se había dado cuenta de que yo estaba ahí y prefería una entrada de frente un poco más bonita, lo dejé pasar para que diese la vuelta. Una vez pierdo el contacto visual con el pez, esto es muy importante, no se debe hacer los ruidos ni golpes cuando hay contacto visual con el pez, porque la mayoría de veces lo que haremos será espantarlo. Una vez pierdo el contacto visual empiezo a dar golpes con la culata para despertar su atención y que vuelva a pasar por ahí. Y la verdad es que el tío tardó bastante más de lo que me esperaba y por un momento pensé que me iba a quedar ahí con cara de bobo, pero finalmente pues hizo caso y volvió. Esta vez la entrada fue un poco más bonita y pude darle el tiro. Aunque el tiro salió un poco bajo por la corriente que me movió bastante el fusil, al ser en poca profundidad, pues el movimiento de las olas y la recogida del mar provocan fuertes corrientes y esto hace que se te mueva bastante el fusil a la hora de apuntar y se te complique bastante. Pero bueno, aunque el tiro no fue el mejor que pudo haber sido, la verdad es que no me costó mucho trabajo recuperarlo y solamente pegó la primera carrera después del tiro y un par de aletazos más luego, pero no me dio mucho trabajo. Aquí llevamos ya un buen rato buscando los petos hasta que apareció este grupo y no sé si se aprecia muy bien en el vídeo, pero consigo darle un buen tiro a uno de ellos. Mi padre iba por detrás mía grabando y se gozó todo el espectáculo de que después del tiro todos le pasaran literalmente por el lado que prácticamente los podía acariciar. Y bueno, ahí se empieza a ver el peto que tengo clavado y a mí por detrás nadando detrás de él y asegurando el fusil con un nudo extra por si acaso mientras el peto está corriendo y sacando carrete. Esto lo hago siempre, por muy bueno que sea el tiro, ya que estos peces muchas veces parece que están casi caos y de la nada te sacan una carrera que te vacían el carrete en cuestión de segundos. Esta vez, como ven, el peto al principio no estaba corriendo mucho, no estaba corriendo con mucha fuerza y justo cuando termino de asegurar el fusil, cuando termino de hacer el nudo, pegó una carrera muy fuerte y tuve que soltar el fusil y dejar que la huella haga su trabajo. A la hora de la recuperación, como veis, hay que tomarlo con calma. Estos peces te dejan que recuperes dos metros para volver a ganarte cuatro y se pueden pegar así un buen rato. Y nada, lo único que podemos hacer es mantener la tensión en todo momento y cuando notemos que el pez cede un poquito, pues ir subiendo despacito, sin dar jalones bruscos, ya que esto muchas veces hace que vuelvan a reaccionar y vuelvan a correr. A los petos hay que dejar que se cansen ellos solos. Si disparamos y no les dejamos correr o los intentamos frenar demasiado, lo más seguro es que se acaben rajando o rompiendo directamente el nylon. Después de un rato, ellos solo empiezan a ceder y se hace bastante más fácil el subirlo. Lo ideal sería siempre rematarlo con un segundo disparo para asegurarlo bien, pero en esta ocasión, bueno, en casi siempre, solo ir siempre con un fusil. Y bueno, pues lo voy acercando hacia mí hasta que lo tengo lo suficientemente cerca y lo de siempre. Mano a la gaya y ya es nuestro. Rematarlo es bastante sencillo, simplemente cuando lo tenemos agarrado por las agallas con la mano, con la otra mano se le clava el cuchillo en la parte superior de la cabeza unos centímetros por detrás del ojo. Yo personalmente lo suelo hacer tres o cuatro veces para asegurarme bien. Esto es otra situación similar a la anterior, aunque aquí está mucho mejor grabada, más de cerca y se aprecia mucho mejor. La cosa blanca que tengo delante es un trozo de vieja que se va hundiendo lentamente y como veis, uno de los petos que van pasando por ahí por al lado viene directo hacia él. Es ahí cuando aprovecho para hundirme un poco y dar el tiro. Bueno, inmediatamente hago lo mismo que antes, dejo que el pez corra y me encargo de asegurar el fusil. A pesar de no ser un peto de un gran tamaño, tuvo un par de arrancadas muy fuertes y potentes y tuve que soltar el fusil en varias ocasiones. Una cosa súper importante a la hora de recuperar y trabajar este tiempo de peces es estar atento en todo momento a la cuerda que vamos dejando detrás de nosotros, ya sea de la boya, del carrete, lo que sea. Tenerla muy, muy controlada. Tenemos que saber en todo momento dónde está, en qué posición está y evitar cualquier enganche por muy sutil que sea. Con la fuerza que tienen estos peces, si nos enredamos o nos enganchamos en la cuerda y el pez empieza a correr, nos arrastraría al fondo con muchísima facilidad. Entonces, la cuerda siempre, siempre controlada. En los momentos de recuperación de un peto, mientras lo estamos trabajando, es muy común que los petos de la zona, que haya por la zona, te acompañen nadando cerca y observando todo lo que estás haciendo, como en esta ocasión. Después de unos minutos, finalmente el pez se cansó y lo subimos sin mucho problema. Mano a la gaya y procedo a rematarlo con el cuchillo. Y nada familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les puedan servir de ayuda en los comentarios y la narración del video. Y si es así, me ayudaríais muchísimo suscribiéndoos al canal a ver si llegamos a los 200.000 antes de que acabe el año. Y nada, dicho esto, les deseo muchísima suerte a todos en la pesca y nos vemos en el próximo video.